No, 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 no No, ojo al ranking Vamos A ver, ¿qué estamos viendo? A ver Coronavirus en Turquía ¿Qué dice ahí? A ver, de vuelta Estimado cliente Pero pará, entonces Vamos de vuelta No sería Coronavirus en Turquía hoy Se recuperaron 115 mil Estimado cliente Bueno, será un supermercado argentino en Turquía Puede ser, che Bueno, la foto Ah, pero no se puede escribir en castellano Ah, pero ¿qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo periodismo de investigación ahora? Chicos, si recién dijimos puesto cuatro Este no va Este no va Este no va Cuatro, cuatro Cuatro, cuatro, cuatro Señores, está llegando la Argentina Está llegando el seleccionado nacional Vamos Argentina, señores Vamos selección, vamos Vamos Argentina Este es Nico Vázquez, eh Vamos que se puede Viene Nico Ahí están los hombres argentinos No 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 ¿Nos ve? ¿Ustedes dicen que nos ve? Este pedacito es tuyo No, no, no Mariano Me quiero morir Me quiero morir Y la cosa suena a rap Maestra No aprendió un poco todavía Pero hacer buenos videos Recuerda tú Recuerda tú Recuerda tú Que todo Porque no te lo sé Al hacer su labor Tiene los mismos errores Que usted se los No, yo lo banco Sabes que lo banco No, pará Esto quiero decirlo Porque José María Inventa la letra Usa el pie para actuar Le pone mucha onda De estos cuatro Mi favorito fue el de José María José María, amigo Hasta ahora sí ¿Vimos cuántos o no? TikTok Así es El mío también El que menos me gustó Creo que fue el de Mariano Martínez No, seguro Fue el segundo Tres Tres Ahí está, a ver A ver Junio Ah, esquiva Vamos despacio Vamos despacio Ah, ok Vamos a ir para atrás Juliana Aguada Esquiva la cuarentena Perfecto, está bien Lo que pasa es que Le hizo un Le hizo como un Estarame, tío Bueno Claro No la rompió Claro Juliana Aguada Esquiva la cuarentena Iba de compras Al barrio chino Bien Esquiva No viola No, no viola No rompe No rompe No cuarta Igual quien pregunta ¿Es esquiva al barrio chino? Me parece que no Están por buscar algo De Martínez Me parece Pero Martínez No queda cerca Al barrio chino No es un negocio De barrio No No, no sería No Tiene que ser de cercanía Claro Pero si esquiva Es de cerca Esquivó controles Es porque esquivó controles Ah, debe ser por eso Para esquivar algo Tiene que quedar cerca o no Claro Bueno No Puede ser No, parece que no Estuvo posteando Algunas fotos en Instagram Pero no desde el barrio chino Precisamente Bueno Esquivó Número 2 Esquivó A, A, B, C y D Abajo de A, B, C y D Se abren Sí, dos Acá hay uno Que es Rocío Que tiene abajo Ponele que solamente tenga cuatro Pero no es que individua eso ¿Por qué es el tema que vos me estás haciendo? Es una pirámide No Primero quiero asegurarles que esto no es una de esas pirámides fraudulentas de las que hablan No, señor Todo depende del ángulo con que miremos las cosas Yo pensé que ibas a decir todo depende de los Simpsons porque siempre anticipan la jugada Pero me acuerdo que una vez le dijiste a Iván que no te gustaban las Simpsons Sí Ay, me gané ¿En serio? Me gané dos ¿Qué? 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 No, 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 chau, 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 chau Me voy Porque ellos no han creído en mí De justicia, porque me voy al padre A ver Un llamadito Lo llamó el Kia, en vivo. Mirá. ¿Cómo están sus pulmones? Bien, gracias, muy bien. ¿Qué tal? ¿Tiene vergüenza? Sí, es el Papa. Voy a prepararme para la misa. Que Dios te bendiga mucho, ¿eh? Me acuerdo mucho de vos. Gracias, Santo Padre. Disculpen. Esto es buenísimo. ¿Se oyó? ¿Un poquito? Bueno. Le damos un aplauso al Papa, ¿no? Bueno, apareció el jefe. Me apareció el verdadero jefe. El Papa Francisco a Miguel Domínguez, un párroco en la localidad de Jalisco, en México. Suena el teléfono. ¿Qué tal el Papa? Mirá vos. Llamado a Dios. No, pero aparte que te llame el jefe así, ¿no? Me da misa. Claro. ¿En qué andás? Por ahí no le tenía mucha fe. Andás a ver en qué andaba el Papa allá en Jalisco. ¿Qué estás haciendo? Sí, vigilancia. Vigilancia. ¿Cómo corresponde? ¿Ya vimos todo? Sí, se acabó. Ah, bueno. ¿Me reciben de vuelta a pesar de que no me gustan los Simpsons? Sí, Lautaro, ¿qué te pasa? A ver, no entiendo bien. No, me quedé con ganas de ver la foto de Juliana Aguada en los abrojos. ¿Pero por qué había una foto ahí? Sí, había. Bueno. Bueno. Vale, tu palabra vale. Te esquivo, te esquivo, te esquivo, te esquivo. Está muy bien. Nosotros lo hacemos. ¿Nosotros? Si sacaste lo que tenías acá, que estabas como... Sí, estaba calzado. Ah, estaba calzado. ¿Hacemos la tanda? Dale, vamos bien. No, 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 no Gracias por ver el video.